... Buenos días a todos, me siento honrado de poder estar en este lugar. Primeramente y a fin de evitar confusión en la sociedad, considero indispensable hacer dos aclaraciones. Primero, que este debate no es sobre la despenalización del aborto. Decirlo así es encubrir la verdadera naturaleza de lo que se está exigiendo. Este debate es sobre el derecho a abortar. Y más específicamente, sobre un derecho libre e irrestricto a abortar. Surge así del proyecto de ley que ha tenido mayor número de adhesiones en su artículo 1, que dice, toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 14 semanas. Artículo 2, toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud. Artículo 3, toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos y continúa. Como vemos, en ningún lado hace mención a una reforma del Código Penal ni habla de la despenalización del acto de abortar, sino que siempre habla del derecho a abortar. Aclaro que no estoy en contra de los derechos de la mujer, al contrario. Sin embargo, hacer esta distinción resulta fundamental, ya que no es lo mismo que a un acto se le quite la sanción penal que otorgar legitimación jurídica para exigir la realización de ese acto, comprometiendo al Estado a la tutela de ese derecho. Punto 2, y siguiendo con esta línea de aclaratorias, tampoco estamos tratando el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, ya que interrupción supone la suspensión temporal de un proceso que puede reanudarse en algunas ocasiones desde la última instancia donde quedó y en otras ocasiones desde su inicio, pero siempre se trata del mismo proceso. Lo que aquí no sucede, el aborto lisa y llanamente pone fin a la vida y aquí no hay posibilidad de reanudar absolutamente nada. Entre tantas cosas que escuché decir en este lugar, una de las que más llamó mi atención fue la afirmación categórica, y cito, de que el derecho internacional de los derechos humanos no es un obstáculo para la despenalización del aborto que propone el proyecto de ley. Aclaro que estoy haciendo alusión a una ponencia que respeto muchísimo, fue muy buena, pero más allá de eso, en esta primera expresión encuentro la primera discrepancia en cuanto a mi postura, ya que el proyecto de ley, como dije, no propone la despenalización del aborto, sino que propone el otorgamiento de un derecho al aborto libre e irrestricto, lo que es diametralmente diferente. Se ha dicho en este recinto que a la luz del caso Baby Boy se ha hecho una interpretación sesgada del artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos por parte de quienes defendemos la vida desde la concepción, por cuanto se ha omitido hablar de la salvedad que expresa que el derecho a la vida estará protegido por la ley, y acá viene la salvedad, entre comas, que dice, en general, desde la concepción, lo cual abriría el juego a distintas interpretaciones al respecto. Sin embargo, dicho análisis ha sido tan sesgado como la interpretación que critica, ya que ha omitido aclarar que del análisis del mismo caso, estas distintas interpretaciones encuentran su límite inmediatamente, cuando dice y cierra el artículo prescribiendo que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Con lo cual, un aborto practicado sin una causa sustancial sería incompatible con el citado artículo. Por lo tanto, estoy seguro que este proyecto de ley de aborto libre e irrestricto es antijurídico e inconstitucional. Quiero decir que los artículos 10H y 12.1 de la CEDAW no otorgan abiertamente, como se ha dado a entender, un derecho a la mujer a decidir el número de hijos, ni mucho menos que la vía para ellos fuera el aborto, sino que hablan de la planificación familiar por medio de un medio muy distinto que no es el aborto, y es la información, y el derecho de acceder a esa información. Quiero también expresar que los artículos 11.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no resguardan un derecho exclusivo de la mujer a la privacidad, sino de todas las personas. Por lo tanto, no se infiere de dichos artículos citados en otras ponencias que el aborto sea un acto privado de la mujer. Definitivamente, nuestro ordenamiento jurídico a lo largo y a lo ancho de toda una normativa vigente que en estos días se ha repetido vez tras vez en este recinto, prescribe que la existencia de la persona comienza con la concepción y bajo esta prescripción, la eliminación de una persona nacida o no nacida jamás puede dejar de ser una cuestión de orden público y por lo tanto, jamás puede pertenecer a la esfera de la vida privada de una persona, sea hombre o mujer. Apoyo el avance de la igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres tienen que ser respetadas, tienen que tener los mismos derechos que cualquier hombre. Sin embargo, en un Estado de derecho y democrático, los avances de los derechos y libertades de unos no pueden ser jamás en detrimento y en sacrificio de los derechos y libertades de otros. Y que no me digan que a las 14 semanas, con un corazón que late, un cerebro que funciona, capacidad sensorial de dolor, extremidades formadas y desarrolladas, incluso con movilidad, no es una persona. Es una persona y para nuestro ordenamiento jurídico es sujeto de derechos, con las mismas garantías que todos nosotros los aquí presentes. ¿Qué paradoja cuando hablan de aborto como medida de salud? Un minuto. Toda vez que abortar conlleva la exposición a un procedimiento invasivo y riesgoso con un tremendo trauma post-aborto al que se expone la mujer. Si de evitar un sistema de violencia contra la mujer se trata todo esto, no cabe duda que las mujeres están siendo dirigidas a un nuevo sistema de violencia. violencia camuflada de derechos humanos y libertades. La violencia de género del siglo XXI. La problemática del embarazo vulnerable existe y es real, pero el aborto no es la solución. Antes que aborto legal, libre y gratuito, propongo educación eficaz y eficiente. Adopción simple, rápida y segura. Una nación que ilumine al mundo paz, amor y sabiduría. Cierro invocando en este lugar el nombre y protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, para que guíe la mente y el espíritu de todos ustedes, nuestros queridos legisladores. Muchísimas gracias. Gracias.